Hay varios motivos por los cuales decidimos venir a FestiDime. Para los que no conocen, sobre todo la gente argentina, FestiDime es la feria de videojuegos más grande de Chile y probablemente una de las más grandes de Latinoamérica. Y una de las grandes ventajas que tiene estar acá para nosotros, o una de las cosas que nos permite hacer, es que cuando nosotros hacemos un evento en el Movistar, por ejemplo, o cuando hicimos un evento en Costa Salguero, en Argentina y demás, los fans que van a ese evento son fans nuestros de antes de ir y siguen siendo fans después. Lo bueno de estar en esta feria como FestiDime es que, claro, acá dentro del venue tenemos mil espectadores y los que van cruzando durante la mañana, pero en FestiDime hay 40.000 personas dando vueltas todos los días. Y eso son un montón de gente que quizás no conoce nuestro juego, no conoce nuestra actividad competitiva, no conoce la Copa Latinoamérica. Y es una muy buena oportunidad para nosotros, para traer gente nueva al juego, fans nuevos a eSports, que sepan que estamos haciendo esto acá, en su país, y que están pasando todas estas cosas acá. Entonces FestiDime es una gran oportunidad para mostrarnos y que la gente que no nos conoce, nos conozca. Si tengo que sacar conclusiones del año, por supuesto que estamos muy contentos. El salto que hicimos de pasar a jugar online, a jugar offline en la oficina, con nuestros estudios, nos permitió acercarle a los jugadores, a la gente muchísimo más. El poder hacer entrevistas con ellos, notas, tenerlos en vivo y demás, para mí fue algo muy bueno y muy importante. Y creo que se notó también en el nivel. Los equipos subieron muchísimo el nivel y se nota. Y tuvimos lindas sorpresas. El tener ahora un KLG finalista, después de estar jugando promoción-relegación, es una sorpresa para muchos. El que Isuru esté repitiendo y esté este año como gran dominador, siendo que el año pasado quizás no fue así, y estuvo peleándola todo el tiempo por buscar un equipo. Para mí son historias muy bonitas que tengo la suerte de poder contar y de acercar a la gente. Y creo que lo más importante es que todo el mundo sacó como conclusión que este año la región creció mucho, que los jugadores son mucho más profesionales y que el nivel que tenemos como región ha crecido muchísimo y sigue creciendo. Entonces, eso es lo más importante para nosotros, darle las herramientas a los equipos para que puedan seguir creciendo y nos representen internacionalmente de la mejor manera. Bueno, el tema de tener más equipos en Copa es algo que siempre surge, siempre preguntan, sobre todo porque hay mucha gente que lo compara con ligas de afuera. Lo primero que le decimos siempre es que las comparaciones las tienen que tomar con calma porque obviamente somos una región nueva y compararnos con regiones que están dos o tres años adelante de nosotros o tienen más experiencia, hay que tener un poco de cuidado. Entonces, nosotros hoy en día estamos con seis equipos en Copa y estamos cómodos y creemos que el nivel de Copa es muy bueno. Aún no nos hemos sentado como equipo de eSports a discutir qué decisión vamos a tomar de cara el año que viene. Por supuesto que eventualmente queremos expandir los equipos, pero no vamos a expandir simplemente porque otras regiones lo hagan. Vamos a expandir cuando nosotros creamos que es positivo para nuestra región y para nuestra Copa, que la gente hoy en día perciba que la Copa de Latinoamérica Sur tiene muy buen nivel, es algo muy importante para nosotros y que queremos mantener. Y si nosotros consideramos que los equipos que podrían llegar a ingresar no tienen ese nivel y por ahí mermaría un poco el espectáculo, vamos a tratar de trabajar más con esos equipos para llevarlo a ese nivel antes de hacerles pegar el paso extra, digamos. Pero es algo que, como te digo, todavía no hemos discutido y apenas lo discutamos lo primero que se va a entrar a la gente porque lo primero que vamos a hacer es anunciar los motivos detrás de la decisión que tomamos y por qué vamos a hacer y qué queremos hacer. Bueno, en realidad cuando le contás a la gente lo que lleva a armar un evento como esto, a veces no te lo crees. FestiGame, para que se den una idea, nosotros estamos trabajando desde antes de la final de la apertura. Antes de haber jugado en la final de la apertura en el Movistar, ya estábamos trabajando de cara a FestiGame. Como unos seis meses de trabajo nos llevó y estamos haciendo una gran apuesta, no solamente tecnológica, como vos decís, sino el escenario nuevo, nos trae retos nuevos, el trabajar con un escenario circular y con el público de esta manera nos permite tener no solamente un lugar un poco más íntimo, si ven un poco atrás los jugadores están a un metro y medio de nuestros profesionales y eso es como una actividad que se siente como muy VIP de alguna manera, pero es muchísimo trabajo extra, digamos. Y es como siempre nos estamos tratando de poner retos para que el equipo de Dispor vaya un poquito más y creo que lo logramos y estamos muy contentos con lo que hicimos ahora, pero no nos vamos a quedar acá, seguro que queremos hacer cosas más grandes y mejores. Sí, definitivamente existe la posibilidad de ir a Argentina. De hecho, hace unos meses contamos un poco lo que iban a ser nuestros planes de eventos en este año y en esa publicación dejamos bien claro que el año que viene tenemos planeado sí o sí hacer un evento en Argentina. Aún no sabemos cuál de los eventos, hay muchas posibilidades, pero sí o sí vamos a hacer un evento grande en Argentina y es algo que desde el equipo de Dispor queremos llevar adelante porque tenemos muchísimos jugadores argentinos, yo soy argentino también, hay muchísima gente en el equipo de Dispor que nuestra idea es llevar los Dispor y la Copa Latinoamérica a todos los países que representan nuestra región. Mañana es en Argentina y ojalá en el futuro podamos ir a Uruguay, a Perú, a Bolivia, a Paraguay, a todos lados. Bueno, el movimiento interregional que se llama, que vengan jugadores de otra región a jugar a tu región, yo creo que es algo normal para todas las ligas que siguen en crecimiento y lo tengo que ver como algo positivo. Los jugadores que son de afuera, que quizás están en una liga que tiene un poco más de años de creación, como la Liga de Brasil en este caso, son jugadores que vienen a jugar a nuestra región porque consideran que estamos haciendo las cosas bien y creo que también le dan como un impulso a nuestros jugadores para que se den cuenta que no se queden, que tienen que forzarse más y pasa en todos lados, pasa en el ámbito del fútbol, del básquet, en cualquier ámbito. Cuando vienen jugadores de afuera como a tomar tu lugar, creo que le da como un impulso a esos jugadores para que se esfuercen más y realmente intenten dar el todo por el todo para llegar a ser profesionales. Y creo que es bueno que se acerquen jugadores de otras regiones, creo que va a seguir pasando por un tiempito más, pero eventualmente no tengo duda de que el talento que hay en nuestra región va a empezar a ser tan grande que no vamos a necesitar estar exportando a nadie. Y lo mismo le pasó a Brasil. Brasil hace dos años estaba con jugadores de Corea en sus equipos y ahora no está más con ese tipo de jugadores porque pudieron nutrir ese valor local y esos jugadores locales. Y creo que nosotros estamos pasando por una etapa similar como región, en el cual estos jugadores que vienen de afuera ayudan un poco a levantar el nivel de alguna manera o a imponer ciertos regímenes que nosotros hoy en día no nos tenemos por ser una región nueva en los equipos, en realidad no tanto como liga, sino como para los equipos. Y entonces eso es bueno. Y eventualmente va a ser que salgan más jugadores y eso es positivo para todos. Sí, que haya conexión entre las oficinas de rayos es algo común. Nosotros somos una empresa global y la realidad es que el poder aprovechar las experiencias de cada una de las oficinas locales, sobre todo en las regiones emergentes que están con nosotros viviendo las mismas cosas que nosotros, es muy importante. Para nosotros, como liga competitiva, es muy común que nos acercamos a otras regiones que quizá ya han tomado decisiones que nosotros estamos viendo si vamos a tomar o no, para ver qué resultados han tenido, si han sido decisiones positivas, negativas, qué harían distinto. Entonces, como empresa global que somos, el no aprovechar que otras regiones ya han hecho cosas que vos estás por hacer, sería muy tonto de nuestra parte. Entonces, por supuesto que tenemos diálogo permanente y tenemos intercambio muy seguido. Por supuesto que nosotros como LAS estamos muy conectados con LAN y con Brasil por cercanía, y además porque culturalmente el latinoamericano tiene como ese mismo feeling. Pero lo que nos quita es que, por ejemplo, cuando decidimos cambiar el año pasado el formato de estos dos, nos acercamos al equipo de Corea para preguntarle qué resultados había tenido, por qué lo había hecho así, nos acercamos al equipo de Brasil, que también había jugado con ese formato, nos acercamos al equipo de la LCS a ver qué planes tenían, por qué iban a ser Betos 3, por qué iban a ser Betos 2, qué ventaja había, qué desventaja tenía. Y con todo esto nos fuimos nutriendo de información de otras regiones para poder tomar la mejor decisión. Y creo que cualquier empresa global de cualquier rubro te diría lo mismo, que sería muy tonto de nuestra parte el no aprovechar las vivencias de nuestros compañeros de trabajo.